Si entre los bares y cantinas me amanezco Nada me importa lo que se diga de mí Al fin y al cabo yo a nadie le ando pidiendo Y cuando bebo es porque tengo y soy así Para eso trabajo, pa' ganar mi plata Y con la que gano la paso feliz Y si es que el dinero me vuelve amargado Pa' que diablos plata si me hace infeliz Y si es que el dinero me vuelve amargado Pa' que diablos plata si me hace infeliz Nelson Gómez Parrandero nací Soy parrandero y a nadie se le hace daño Pero la gente no hace más que hablar de mí Les duele mucho porque mantengo bebiendo Que culpa tengo si parrandero nací Para eso trabajo, pa' ganar mi plata Y con la que gano la paso feliz Y si es que el dinero me vuelve amargado Pa' que diablos plata si me hace infeliz Y si es que el dinero me vuelve amargado Pa' que diablos plata si me hace infeliz Y si es que el dinero me vuelve amargado Y si es que el dinero me vuelve amargado Y si es que el dinero me vuelve amargado Y si es que el dinero me vuelve amargado Y si es que el dinero me vuelve amargado Y si es que el dinero me vuelve amargado Y si es que el dinero me vuelve amargado